Puedes contar las estrellas que hay en el cielo pero no puedes saber cuáles sostienen deseos Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sobra y los lunares que te cuento son los cuentos que me invento pero tengo el infinito y más en tu verbo infinitivo e imperfecto Los lugares donde encuentro las miradas más amables siempre son inabarcables ¿Quién pudiera ser fracción de lo que siento? ¿Cómo se mide cuánto ama un corazón? ¿Cuál es el agua que cae en un chaparrón? ¿Quién tiene el aire que le falta a tu pulmón? ¿Cómo unos ojos pueden dar tanto calor? ¿Cómo se miden las mañanas moribundas? ¿Con cuánto se inunda uno asiste preguntas? Sümemelos de amor Y trimame los besos que di sin corazón Háblale adiós del sol Numérame los huesos hasta que solo te quedes la voz Te quedes la voz Puedes contar las pupilas que siempre atienden al sexo La simetría no tiene cabida cuando la luz es veneno Puedes contar las gotitas que hay en un llanto sereno Pero no puedes saber la penita que alimenta el barrero Y los lunares que te cuento son los cuentos que me invento Pero tengo el infinito y más en tu ser diminutivo e imperfecto Los lugares donde encuentro las miradas más amables Siempre son insobornables ¿Quién pudiera ser canción a pleno viento? ¿Cómo se mide cuánto ama un corazón? ¿Cuál es el agua que cae en un chaparrón? ¿Quién tiene aire que le falta a tu pulmón? ¿Cómo unos ojos pueden dar tanto calor? ¿Cómo se viven las mañanas moribundas? ¿Con cuánto se inunda uno así se pregunta? Súmame dos de amor Y quítame los besos que di sin corazón Súmame a Dios del sol Númerame los huesos hasta que solo te quedes la voz ¿Cómo se mide cuánto ama un corazón? ¿Cuál es el agua que cae en un chaparrón? ¿Quién tiene aire que le falta a tu pulmón? ¿Cómo unos ojos pueden dar tanto calor? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es el agua que cae en un chaparrón? ¿Cómo se mide? ¿Qué pasa? ¿Cómo se mide? ¿Qué pasa?